Círculos Círculos, son solo círculos Me tienen encerrado Círculos, me tienen encerrado Círculos Círculos, me engañan No sé qué agarrar En sus círculos Engañados círculos Me sacan a pasear Corazones En su tiempo libre Me sacan a pasear Sensaciones Círculos, son solo círculos Me tienen encerrado Círculos, me tienen encerrado Círculos En un camino simple te imaginas Es como una caída que alucinas Y tus palabras bailan en un lugar Estoy cayendo igual Volviendo a entrar En círculos En círculos En círculos En un camino experiencado Vean En la repetición Se siente infinito Voy a liberarme Voy a Lugar, lo idéntico quiere alterarse del mismo Me sacan a pasear, corazones, en su tiempo libre Me sacan a pasear, sensaciones Me sacan a pasear, corazones, en su tiempo libre Siento tu cuerpo, sobre mi lugar Siento que quema, lo voy a dejar Siento la bala, antes de disparar Siento el peligro, está por llegar ¿Qué hay detrás, del antifaz? Eso esconde lo que piensas Nunca verá, tu intuición Eso es parte de la selva Un beso y un traco, me olvido del perfume que usas Hoy los demonios de afuera, no van a mirar Larios calientes, colmillos potentes Preparo la mezcla, el jarabe que no va a sanar Siento que escucho gritar, ya no lo puedo negar No quema lo que hice mal, como un incendio que está por llegar Un ciego que aprenda a mirar, la lluvia me puede mojar Si caigo me va a levantar, se rompió la jaula, capó el animal Frente a la soledad, elijo enseñarme en tu fuego Siento que puedo volar, en un instante que es casi eterno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira el fuego Es de verdad Te va a quemar Te va a quemar Frente a la soledad Elijo encenderme en tu fuego Siento que puedo volar En un instante que es casi eterno Como un fantasma aparece, desaparece No te puedo buscar Como un fantasma aparece, desaparece No te puedo encontrar No te puedo encontrar La rosa cambió de color Entre tantos muertos yo no veo amor No veo calor, solo tu luz es cartón Quería la luna con vos, ten a la mansión Cama para dos, sanar en amor lo que no la estimó Pero, pero no fue, no pasó, so fag it Ahora pasó el tiempo en piernas ajenas Poner de otra vez a películas viejas Aguado en pasión, sabor a rencor, dolor de canción Con ojos cerrados, volados, queriendo olvidar lo que ya pasó Yo ya no sé Creo que tenés un hechizo en mí Me hinchistaste con veneno Ahora veo, no lo creo Voy buscando solo ceros Pero creo que Pero creo que Como un fantasma aparece, desaparece No te puedo buscar No te puedo buscar Como un fantasma aparece, desaparece No te puedo encontrar No te puedo encontrar Desaparecida Humo de mi vida ayer Sellada al vacío, amor No hay quien te perciba, amor Como yo lo hacía, no Ahora que te quiero ver Te vas con el aire Como te veías, ma Puede que lo olvide ya Ya no hay un plan B Y aunque te pienso en cada ciudad Tokio, Las Vegas, Beijing y Bagdad Aunque te pienso siempre en la verdad A mis fantasmas tengo que limpiar Te aseguro que probé de todo Y sigo solo Intentando despegarme Pero no sé cómo Del recuerdo que me asalta Cada vez que tomo De las cosas que dijiste Con tu voz de plomo Como un fantasma aparece, desaparece No te puedo buscar No te puedo buscar Como un fantasma aparece, desaparece No te puedo encontrar 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 Mes infeliz No te puedo imaginar No te puedo encontrar Es la��pista Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, ok, creo que lastimé Y si caché, fue pa' no perderte otra vez Una melodía de blues, como una mesa de pulpo Mi cuerpo vacío de luz, sin juventud, como la cruz Necesito algo pa' saciar mi sed ¿Cuántos matarían por matar al rey? Un caballo va corriendo a tus pies No lo dejes de ciegue Oye, no te entiendo Cuanto más lo intento, solo me lastimas Ya no te entiendo Lo que me ilumino ahora me puede matar Ya no te entiendo Cuanto más lo intento, solo me lastimas Lo que me ilumino ahora me puede matar Lo que me ilumino ahora me puede matar Una cara me habla Quiere resistir A todo el veneno Una cabra de sangra Una cabra de sangra Una cabra de sangra No quiere partir Es un sacrificio Magia negra, magia negra, magia negra Magia negra, magia negra Magia negra Magia negra, 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 mag Ni pensar, un ojo iluminado Y me, me quiere invitar a quemar Una, una procesión y un ritual Que ya, que ya lo quiero vivenciar, vivenciar Y me, 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 me Me, 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 me La isla entera se quema Bienvenido a la selva, yeah, yeah Mi enemigo se cayó, ya lo vi, qué tonto El golpe lo dejó mareado, se quería sentar en el trono Qué loco, tan locos Leones comiendo su carne podrido de odio Por no comerse a la salida de un loco La ley de la selva nunca lo entendió En la trampa cayó El rey solitario en la torre murió Buscaba tener lo que nunca existió Envenenado por la ira de Dios y se lo comió No hay forma de salir a la selva sin pagar el precio No me vengan a buscar Que ya soy un animal No quiero volver a entrar Bienvenido a la selva La isla entera se quema Bienvenido a la selva La isla entera se quema Bienvenido a la selva Bienvenido a la selva Bienvenido a la selva Veo todo para mí Ya nada para vos Me tomé el agua bendita Out the place of God Brindo noche por tu suerte Mi sangre con ron Mis ojos solo se fijan En tu alrededor Tanto oro Por la cadena canta el oro Se da el mono Para vestirse de su modo Ya no lloro Ya se secaron todos mis ojos Y creo haber visto Una bala entrando a mi corazón La sangre corre como un río Solo te tengo en mi imaginación Y hay un cartón Que me transmite lo que quiero ver Veo Y trato de ver luces Pero solo son sombras Sombras Solo son sombras Sombras Lo que puedo ver Y trato de ver luces Pero solo son sombras Sombras Solo son sombras Sombras Y trato de ver luces Estoy igual La sombra de un jaguar La rabia está en mi cara Me persigue la afección Escondo mi dolor Abajo de la cama Ya soñé en un Lamborghini Pichando poli y vendedor Cartones que no son del Kini Con quinienta veces mejor Me besaste con tus ojos Me besaste el corazón Ahora que estoy en el pozo Pido luces por favor Rompió el cristal Cayó la noche Otro recuerdo más Te viene a buscar Que me transmite lo que quiero ver Y trato de ver luces Pero solo son sombras Sombras Solo son sombras Sombras Lo que puedo ver Y trato de ver luces Pero solo son sombras Sombras Solo son sombras Sombras Y trato de ver luces, pero solo son sombras Sombras, solo son sombras, sombras Lo que puedo ver, y trato de ver luces Pero solo son sombras, solo son sombras Solo son sombras, solo son sombras No sé, por qué duele tanto tiempo Si siento que no me ves Una bala en mi pecho Las ambas empiezan con él Un calor tan fugaz Siento que es irreal Vienes y te vas Como el viento en mis dedos Chau, 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 chau No, no es gracioso que nada puedas ver Vuelvo pronto, compro del almacén Más cadenas Caer en tu prisión es como un gran hotel Donde hay sirenas y nada hasta el amanecer Vuelve a abrazarme como antes Saca el veneno de mi sangre Ahora puedo ver, puedo ver Vuelve a cenarme como antes Siento mi pecho hasta que arde En prisiones te conviertes Escuchar la verdad, sé que siempre te hice muy mal Y no es verdad, no te quise lastimar, ya lo sé Cicatrices en mi carne Ya sé que es muy tarde, tarde para volver a iluminarme Arme Y por más que lo intentemos no hace efecto Yo no me ofrezco, yeah Aún sigo fresco Acá aguantando las agujas del reloj Yo no creo que me vaya de acá Vuelve a abrazarme como antes Saca el veneno de mi sangre Ahora puedo ver, puedo ver Vuelve, vuelve a cenarme como antes Siento mi pecho hasta que arde En prisiones te conviertes Siento mi pecho hasta que arde Mi reloj no marca la hora Si no le presto atención Mis problemas no me cortan Si no los pienso mejor Pero no sé cómo olvidarte Si todo me hace acordar Tu sabor tan elegante De mi sobrio paladar No sé cómo no pensarte Tanto grito me encendió Como una estrella jugada No quiero ver, tengo sed Mi poder, no lo ves Cambio todo lo que sé Una droga que ya se acabó Pero siento que no dejo de querer Y ahora el tiempo que no va a parar Y te pienso cada vez más Una droga que ya se acabó Pero siento que no dejo de querer Y ahora el tiempo que se acaba de nuevo Y sigo queriendo tomarte De la mano Y volar, 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 volar Y ya no sé qué podés hacer Si todo lo que te dije fue pa' que no te matara el dolor La pupila dilatada Viviendo en el polvo de allá Ya no cuenta Todo lo que sienta Te sale a venta Y nada más Quiero ver, tengo sed Mi poder, no lo ves Cambio todo lo que sé Una droga que ya se acabó Pero siento que no dejo de querer Y ahora el tiempo que no va a parar Y te pienso cada vez más Una droga que ya se acabó Pero siento que no dejo de querer Y ahora el tiempo que se acaba de nuevo Sigo queriendo tomarte De la mano Y volar, 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 volar Están buscando tesoros En el fondo del mar Todos quieren su oro Algo para brillar En la calma del loco Algo falta para alcanzar Pero termina roto Como copa de cristal Están buscando tesoros En el fondo del mar Todos quieren su oro Algo para brillar En la calma del loco Algo falta para alcanzar Pero termina roto Como copa de cristal Tesoro oculto Pero tus ojos dicen lo contrario Entro en tu mundo Fue solo un susto Y solo mentiras Mentiras Un salto a la nada Ojos ciegos Ni noticias de tus coordenadas Y ilusión de pasión Yeah Tu corazón de la Toria Tu corazón de la Toria Su reacción me creció Yeah Tu nalba se baraja Con el aire detenido Tu nalba se baraja En el aire En el aire En el aire No las dos números afuera Aunque sé que todo está dentro mío No hay jefes que cambian el olor Si fue por todo pero siempre hay algo más que sentís a tu alcance Un tesoro oculto pero tus ojos dicen lo contrario Entro en tu mundo y solo mentiras, que mentiras Un tesoro oculto pero tus ojos dicen lo contrario Fue solo un susto y solo mentiras, mentiras Un tesoro oculto pero tus ojos dicen lo contrario